Música Lucía Bastidas Símbolo femenino en Bogotá Oiga Johanna Aquí hay una mujer valiente Chapa adelante Hacía tres años no venía aquí Tres años y me tocó la capa roja la vez pasada Y me tocó esta azul Sí pero ahí combina Combina como una con este fucsia de moda Fucsia Soacha me dijo el otro día la alcaldesa Claudia López Sí Que era el fucsia Soacha Y como que no le gustó para nada que hubiera venido a la barrería Sí porque ese día hablamos bastante Si nos iba Íbamos contando muchas anécdotas Y muchos secretos que teníamos por ahí No le gustó para nada la alcaldesa Esa entrevista Porque es que hablar con Lucía Bastidas Resulta delicioso Porque ella es de frente Y dice lo que siente Bogotá necesita Una verdadera Y auténtica Mujer Que le ponga orden a esto Y eso Representa a usted ¿Me está lanzando? Ojo yo ¿En la barbería también me están lanzando? Pues claro En medio de todos los jefes conservadores Porque el partido conservador se acabó El partido conservador, el de la U, el liberal, el cambio radical Todos están entregados al petrismo Qué vergüenza Qué dolor de patria Qué tristeza tan grande Oiga, pero me tiene más contento que un cura con tres parroquias Pero depende de dónde estén las parroquias Depende de dónde estén las parroquias ¿Y por qué lo tengo contento? Porque Dice las cosas por su nombre Eso es mejor, ¿no? No se ruboriza No, pero es que hay que decir las cosas sinceramente Como son ¿Para qué la adornamos tanto si la gente está cansada De tanta palabrería y lo que estamos viviendo en el país y en la ciudad? Pues ahora sí quedamos hechos Bogotá en manos de la ineptitud y el desgobierno de Claudia López Y estos dos meses de Gustavo Petro han sido la vergüenza La gente preocupada ahora por los televisores Por las sábanas de 500 hilos Y nos van a clavar la reforma tributaria La reforma política La reforma pensional Y la reforma a la salud Y la salud Y la salud que parece un corcho en un remolino Pero ese corcho está como esos corchos Cuando usted intenta una vez y otra vez y otra vez Lleno de huecos ¿O no? ¿Cómo ve usted ese corcho? ¿Cómo ve ese corcho? No hay nada que hacer Y que quieren acabar las EPS Y que quiere acabar con la prepagada O sea Y la oposición dedicada a las sábanas de 500 hilos Y los televisores de 85 pulgadas Estamos jodidos los colombianos De 90 pulgadas Ah, ¿de 90? Sí ¿Y esos valen cuánto? Esos creo que... Alfredo, ¿cuánto valen esos televisores? Hay unos de Jalía de 43 millones Y los de acá los pusieron con rebaja a 28 Santísima Virgen ¿Usted cree que no se ofenden los ciudadanos Que no tienen con qué comer Y que estén gastando la plata en televisores de 27 millones de 28? Bueno Estamos jodidos ¿Qué se propone para Bogotá? Pues yo sigo trabajando por Bogotá Desde que soy concejal Quiero que volvamos a poder salir tranquilos a la calle A caminar Que no nos maten Que no nos den miedo Que salgamos de la inmovilidad Que dejemos de odiar las obras de infraestructura social Que entendamos que a la gente hay que darle Las formas para que aprenda a pescar Y no tanto subsidio Como están mal acostumbrando algunas personas Tenemos que recuperar esta casa Poner la casa de Bogotá en orden En orden Y por ahora hay que seguir en el consejo Haciendo mi tarea como lo he venido haciendo No sé si usted me ha visto No William Trabajando Para mí es la mejor Todos los días A todas horas Para mí es la mejor concejal De verdad ahora me ruborizo yo Claro Además segundo Gracias ¿Qué va a hacer con el Partido Verde? La pregunta sería ¿El consenso? Para que usted sea candidata a la alcaldía de Bogotá ¿Tiene que llegar? Me está lanzando Pues obvio ¿Qué voy a hacer yo con el Partido Verde? ¿O qué va a hacer el Partido Verde conmigo? Acuérdese que allá Claudia Me ha querido aplicar la capacidad de veto Que no nos ayuden en el Partido Verde Que ni siquiera nos dieran aval ¿Se acuerda que hablamos hace Tres años Tres años de ese tema? ¿Y cómo logramos superar eso? Pues por encima del partido Creo que están los Y el partido debe entenderlo Los problemas de los bogotanos Si Bogotá va mal Va por mal camino Claudia es una mujer que habla maravillosamente Eso le reconozco Pero su legado y sus obras No existen Lo único que está entregando ahora Jardines, colegios Vías Transmilenio de la 68 que avanza Transmilenio por la Cali Es lo que dejó Enrique Peñalosa Ella no tiene absolutamente ninguna obra Está interesada en la segunda línea del metro Yo la apoyo en esa idea De la segunda línea del metro Ella demandó la primera línea del metro No puede ser Le tocó echarse para atrás Para poderse posesionar Pero Claudia es una mujer Que habla, habla, habla La veo de rumba La veo que en Disney Ella cree que está en Disney Está totalmente en una frecuencia distinta A la que estamos los bogotanos Que estamos desesperados Por la inseguridad Y por la inmovilidad de la ciudad ¿Qué recogió? ¿Qué experiencia recogió? De su paso al lado De Enrique Peñalosa De Lucho Garzón ¿Qué recogió Lucia Bastidas de ellos? Bueno, dos hombres diferentes Pero que hicieron por esta ciudad Creo que Lucho le dio ese tema social El entender que en Bogotá había hambre Que fue su programa bandera Bogotá sin hambre Que a propósito Claudia cerró 62 comedores Y no pasó nada ¿Lo cerró? Lo cerró Duraron dos meses cerrados Los 62 comedores comunitarios de Bogotá Y no pasó nada Los jardines infantiles Todo el tema social Los bonos para las personas En condición de discapacidad Pero Lucho y Enrique Peñalosa Les guardo gratitud y cariño Mucho respeto Visiones de ciudades que se complementan Y tuve la oportunidad de trabajar con Lucho Como directora de Acción Comunal del Distrito Y me dejó hacer lo que yo quise Hicimos obras con las comunidades En estos días Claudia Por su labor con Acción Comunal O sea que Claudia indirectamente Reconoció la labor que yo hice Como director de Acción Comunal Con Decorando a Lucho Y Enrique Peñalosa Pues es un hombre que entiende Que la ciudad necesita Infraestructura social para su desarrollo El tema de los parques Los colegios Los jardines Los centros felicidad Que ojalá pudiera ser un programa De algún centro felicidad Que hay en el Tunal En Suba En San Cristóbal Que son maravillosos Con piscinas Con parques infantiles Con coliseos Con teatrinos Con gimnasio Para la gente más vulnerable Creo que es importante Y que tiene una visión de ciudad Y que entiende Que hay que desarrollar Bogotá El tema del transporte Aunque hay una narrativa de odio Contra Transmilenio Es muy importante Porque usted se debe acordar Cómo era el transporte antes en Bogotá Antes de Transmilenio Uy no me digas Los buses amarillos y rojos La gente colgando Que paraban en cualquier lado Y con esos empresarios Del transporte Se hizo Transmilenio Que desafortunadamente No la desarrollaron No la hicieron viable Y ahora vemos las consecuencias Pero kilómetro carril Para las personas del estrato 1, 2, 2 y 3 Es democracia Porque mientras todos vamos en el trancón Ellos van en su Transmilenio Que hay que mejorar Transmilenio La experiencia de viaje La infraestructura hoy está destruida Visitamos con nuestro equipo 2, 2, 2, 2 estaciones y todas destruidas Pero esas dos experiencias De trabajar con esos dos maravillosos líderes Pues ha sido importante Pues hablando de Con Antanas no tuvo nada que ver Con Antanas no Antanas en el partido Ya estaba muy enfermo Me duele es que usan Antanas Mocos ¿Qué tal la vaina? Usan su nombre Lo utilizan Groseramente Y eso es antiético Eso es anti Antihumanismo total Porque lo utilizan Es sacan a Mocos Cada vez que necesitan Campañas Y que necesitan boticos Y a mí de verdad Eso me da dolor Pero merece todo mi respeto Por lo que hizo Bogotá Con el tema de cultura ciudadana Que también se acabó en Bogotá Pero dejó un legado importante En cultura ciudadana Total Eso sí es indiscutible Inolvidable El legado De Antanas Mocos Con mujeres como usted Aspiramos Que ese legado De Antanas Que lo que hizo Por la parte social Lucho Y lo que proyectó En planeación El doctor Peñalosa Va a seguir Esperemos que sí Que un poquito De cada uno Aquí hay que construir Sobre lo construido Bueno ¿Cómo están sus relaciones Con los demás concejales? ¿Cómo es su lucha En el Consejo de Bogotá? Pues no Yo tengo amigos Conocidos en el Consejo Tengo buena relación Con todos Amigos conocidos Conocidos Amiga Uno resulta siendo Más amigo De los que están al lado Yo estoy entre María Clara Name Que es amiga mía Y Martín Rivera Que es un buen concejal Que es del equipo De Sergio Fajardo Con Rolando González Tengo buena relación Con todos buena relación Pero eso que amistad Amistad Rubén Torrado También conversó bastante En mi partido Los cuatro rebeldes Que antes era yo sola Ahora estamos cuatro Pero somos diversos Todos cuatro Entonces hay petristas Diego Cancino Luis Carlos Leal Martín Que es fajardista Y yo Como Claudia nos vetó Para el tema del POT Entonces eso hizo Que nos uniéramos Y hagamos cosas juntos A veces vamos a comer Vamos a hablar de la ciudad Pero en el tema Del partido verde Con los otros ocho La relación ha sido Bastante difícil Y bastante compleja Porque el partido verde Tiene doce concejales Doce matices Doce concejales Doce concejales Doce matices Doce matices Porque cabrón es un mundo El partido verde Queda aquí enseguida Al ladito Sí Al ladito aquí tenemos Al partido verde Pero el partido verde Ha respetado esa diversidad Aquí en la esquina Tenemos a Regina Once O sea esto es plural Esta esquina Aquí es de todo Es bastante plural Esta esquina Pero ahí Como se ve de lindo Muchas gracias Todo le luce Sí Además es bella Vea Así es que Tiene uno que Terminar el día Muchos halagos Muchos amores Y me lanzó a la candidatura Así que Voy a dormir hoy Tranquila Siga para adelante Sigo para adelante Claro Para atrás Y para coger impulso Cuando vuelve aquí Cuando me invite Cuando quiera ¿Por quedar bien? Cuando quiera Con usted lo que está diciendo Cuando quiera Cuando quiera Y toco la puerta Toca la puerta Si no le abren Túmbela Que aquí voy a estar Ah bueno Aquí estaré Aquí llegué Así le dije a una amiga mía En esta barbería una vez Se sonrojó la niña ¿Así? ¿Por qué? No ¿Quién sabe qué mal le dijo Y no quiere confesar? Se las cogió en el aire Ay, 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 ay Quiero saber quién es la niña Voy a mirarme la historia De los programas Ay, qué belleza Muchas gracias de verdad No, usted por este espacio Me siento muy orgulloso De haberla tenido aquí Yo voy feliz De estar aquí Haberme encontrado Con amigos Verlo de nuevo Sí Está rozagante Somos sobrevivientes al COVID No, no Y a mí que me tocaron Tres cirugías Mire Me Pero está perfecto Sí El doctor Remberto Burgos Me salvó Él es Me hicieron una claneotomía Antes me habían hecho por aquí Lograron sacarme el 40% del tumor Luego el doctor Remberto me abrió Y aquí estoy Pero está perfecto Pero ojalá no nos toque Y rebajé No tengamos que ir donde el doctor Remberto ¿Cuánto bajó? Rebajé 25 kilos ¿Por la cirugía o por hábitos alimenticios? No, por la cirugía acompañada obviamente de las dietas que me da Clarita, mi esposa Que son rigurosas Eso, Clarita Le toca que lo cuide porque hay que hacerle caso al médico Bueno, mi chiquita Gracias Eres linda Muchas gracias Consérvate Consérvate ahí Gracias Un gusto estar aquí Gracias Gracias CC por Antarctica Films Argentina